Acomodado, acomodado Ok, ya estamos en un juego de NAV 3 Que era la por ScoutCounter en el año 2015 Y vamos a empezar el inicio Ahí está Freddy, para Freddy, que horror, atención Oigan Bien, cámara 1 ¿Qué? Y eso se llama a la fuego Cuando la gente viaja, los que no tienen una vez de ir a la zona Se van a ver en el proyecto Y van a ver en el baile Y van a ver en el baile Y van a ver Y van a ver en el baile Y es una de las atracciones Y van a ser feliz Pero no solo No solo Si tú eres un baile Que tengas Y van a ver Y van a ver Cualidad O Y van a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... Este sujeto habla mucho que el otro. Muy bien. Todos parecen tranquilos. Calmados. No hay nada malo. Pues claro que no, esta es la 981, es la más obvia de todas. Ya sabes que la 981 es la más fácil de todas. Muy bien, aquí está la salida. Oye, esto no, que no. Ah, esto no es lo que esperaba. Ahora sí, aquí está, Bonnie. Si viene Spintrap, solo hay que darle... ¿Sabes? Esto es tardado. Rayos. No hay nada malo. Todo está vacío. ¡Wow! No me lo esperaba. Voy a vigilarse. Listo, le cerré. La única forma más fácil de ganar de la Spintrap es cerrándole la puerta. Repitiéndole lo mismo. Hay que estar... Oh, no, 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 no. Ah, no, ya sé por dónde va. Le engañé a ese tipo. Te engañé, muñeco. Te engañé. No, no, no. No, no. No, no. 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 Ahm... No, no empiecen con eso. ¿Cómo sabe por qué tanto escándalo? ... ... ... ... Ensure the charge firm with the hand crank provided by the manufacturers. Turning the crank will be coiled and compressed the animatronic parts around the devices. Provide them with the devices. Please make sure the spriglots are fast tight to ensure the animatronic devices remain fixed. We will cover this in more detail tomorrow's session. Remember to smile before the face is ready back there. What is that? What is that? What is that? Everything looks calm. And Spin 3 is still there. There is that Freddy S. And look at those drawings. Who would draw in a machine? My information is always 보여� every day. I don't know. I'm a man that was taking care of. I'm a man that's ready. Maybe too. 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 Al fin, te voy a vigilarte. No te vas ahí, Fer. Ay, no. Oh, espera. Genial. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!